¡No previsión! ¡No previsión! Francia vive su segundo día de huelga, luego de la participación de miles de personas en el paro del jueves en contra de la reforma al sistema de pensiones impulsado por el gobierno del presidente Emmanuel Macron. Tras la manifestación del jueves, en la que participaron unas 800.000 personas según cifras del Ministerio del Interior, la huelga se extendió hasta este viernes, en especial en el transporte. La prensa francesa reportó que al menos nueve líneas del metro permanecen cerradas y casi un tercio de los trabajadores ferroviarios están en huelga, informó el portal Radio Francia Internacional. La aerolínea Air France canceló el 30% de sus vuelos. Las aerolíneas de bajo costo como EasyJet, Transavia y Ryanair también cancelaron varios de sus vuelos, debido a que los sindicatos de los trabajadores controladores del tránsito aéreo convocaron a huelga, informó France 24. Varios servicios se han visto afectados por las movilizaciones, así como sitios turísticos, como el Castillo de Versalles, que permaneció cerrado por segundo día consecutivo, y el Museo de Louvre advirtió a los visitantes que su servicio es parcial, ya que algunas de sus galerías están cerradas. La Torre Eiffel abrió el viernes después de suspender su acceso el jueves. Los grandes sindicatos franceses que se oponen a la reforma gubernamental de las pensiones, ya que la ven como un ataque a los derechos de los trabajadores, llamaron a una nueva movilización nacional para el martes próximo. La iniciativa del gobierno de Macron pretende unificar los 42 sistemas vigentes de pensiones y crear uno por puntos, en un país en el que la edad de jubilación es de 62 años. Aún no se aprueba esta medida, pero el mandatario ha declarado que pretende ganar la garantizar la igualdad entre todos los ciudadanos.